¿Cómo amarse en el baño de un avión? Instrucciones para la realización del acto venéreo en pleno vuelo. 1. La amante ingresará al baño con total naturalidad. 2. El amante la seguirá furtivamente, tomando los recaudos necesarios para no ser detectado por ninguna aeromosa y o aeropuera. 3. Trabar la puerta. 4. La amante, quien deberá llevar pollera, se despojará de su ropa interior, dejando esta última estacionada en uno de sus tobillos para evitar su pérdida. 5. La amante se sentará sobre el lavatorio con las piernas abiertas en hora 8 y 20 minutos y con la pollera totalmente recogida hasta la cintura. 6. Simultáneamente en los puntos 4 y 5, el amante habrá bajado sus pantalones y ropa íntima hasta los tobillos. 7. En puntas de pie, el amante, al cual deberá estar apto eréctilmente para el acto, abordará carnalmente a la amante, la cual abrazará a su compañero con brazos y piernas. 8. Realizar una cópula rápida y silenciosa sin dejar de dar rienda suelta a sus más primitivos instintos. 9. Una vez finalizado el acto, ambos amantes deberán desandar coordinadamente los pasos hasta el momento realizados. 10. Los amantes regresarán a sus respectivos asientos, ajustarán sus cinturones de seguridad y respetarán la indicación luminosa de no fumar. 10. Un momento en que va a ser chocada, Также calculamos el acto de pieza y bolheures. 14. Un momento en que va a ser chocada. 16. Que va a ser chocada.